Que viene con todo, aquí está la alineación del equipo de casa, Moisés Muñoz en el arco, camisa 23, 4 Luis Silva, 13 Fernando Salazar, con el 3 Jaime Durán, con el 14 Marvin Cabrera, con el número 5 Wilson Piago, con el 27 Jorge Hernández, con el 14 Hugo Patricio Droguet, con el número 77 Elías Hernández, con el número 9 Miguel Zabá, y con el número 18 el colombiano Luis Gabriel Rey, el conjunto de Tomás Boy y Espinosa. Ya lo decíamos, la gran ausencia, Capitán Romero juega el Cacho Silva en la saga central. Pumas de la Universidad, 125 de narco, Sergio Bernal, 4 Darío Verón, 15 Carlos Humberto González, 6 Efraín Juárez, 33 Luis Fuentes, 5 Israel Castro, 7 Leandro Augusto, con el número 13 Geuchi Apas, con el 8 Pablo Barrera, con el número 17 Juan Francisco Palencia, y con el número 9 Dante López, todos ellos dirigidos por Ricardo El Tuca Ferretti. El 8 de noviembre de 2009, silba el árbitro del encuentro, señoras y señores, enciende las pasiones, empieza a tocar ya rápido, el conjunto de Tomás Boy y Hernández, dentro del área, el balón pasa, viene el disparo, el intento que hacía Miguel Zabá. Viene el servicio, el remote, el balón que pasa desviado, está pasando el paraguayo, atención, viene el servicio, está solo Leandro del monte, el arquero Moisés. Aquí viene el disparo directo, Moisés Muñoz, perfecto, rechazando, busca el relevo, Marvin Cabrera, servicio, atención, cabezazo. Leandro, Chiapas, atrás, Fuentes, centro, está solo, la jugada por ese guño. Hernández con la perspectiva, Hernández, centro, Verón en el cruzamiento, extraordinario, una vez más el paraguayo. La barrida extraordinaria de Darío Verón y luego el balón rebotado, no alcanza a controlarlo Miguel Zabá, aquí silba el árbitro del encuentro.